Vamos a saludar ahora a los padres de Íñigo, de Íñigo Cavacas, son Manu Cavacas y Josefina Liceranzu que se encuentran en Bilbao. Arrachaldeón, a los dos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudio. Buenas tardes y gracias. Gracias por estar aquí porque me imagino, me imagino, Josefina, que desde luego es un tema muy duro y cada vez que salen novedades en torno a la investigación, a la instrucción de este caso, el caso de las imputaciones, me imagino que tiene que ser duro otra vez volver a recordar esos terribles sucesos, ese terrible suceso que acabó con la vida de vuestro hijo, ¿no, Josefina? Pues sí, es muy duro, muy duro porque es como si estuviéramos en el olvido y de vez en cuando nos quieren recordar de nuevo y claro, para nosotros pues es que estamos destrozados, destrozados. Es como, bueno, porque que haya gente que... bueno, estoy muy nerviosa. Tranquila, Josefina, voy a hablar con Manu, tranquila. Yo lo entendemos, quiero que sepáis que lo entendemos todos y estamos hablando de la empatía que se puede sentir con unos padres que han perdido un hijo de esta manera. Manu, quiero que me digas qué es lo que penséis acerca de estas decisiones, de este auto de la juez, acerca de los cuatro herzañas imputados. ¿A ti qué te parece que se hayan imputado cuatro herzañas? Bueno, en principio me parece bien, pero un poco corto, un poco corto se ha quedado en las imputaciones. Nosotros pensamos que el principal culpable, digamos, de la muerte de mi hijo se la ha dejado fuera de las imputaciones, que es el que dio la orden y para mí y para cualquiera creo que ese fue el inductor. Él dio la orden desde la comisaría a sabiendas que le estaban diciendo que allí no pasaba nada, que no era necesario entrar y él insistió e insistió. Entonces, ese para mí es el principal, el que no se puede librar si es culpable sí o sí es. Y bueno, la jueza ha entendido que no, pero se va a hacer un recurso de que esta persona tiene que estar imputada. Porque todo el mundo que estuvo allí, testigos, opinión pública, saben que la orden del que mandó a disparar en situ vino de la comisaría. Y en la comisaría este era el del Urgarteco, este que no está imputado. Manu, de hecho, lo acabas de anunciar, vais a llevar adelante un recurso ante ese auto. Lo que pedís, de alguna manera, es que se siga adelante, lógicamente, con la investigación y que haya más imputado. Más imputado. Incluso a la persona que acabas de dirigir, tú, la responsabilidad. ¿Tú crees al final que llegarán a sumarse más imputaciones y que llegará, por ejemplo, hasta donde acabas de nombrar? Sí, creo que sí, porque quiero creer en la justicia. Entonces, si para otros se ha dado, ¿por qué para nosotros no? Cuando es evidente lo que pasó ahí, que fue una barbaridad, que había miles de chicos ahí que no estaban haciendo nada. Entonces, entraron como entraron, saldándose todos los protocolos de megafonía, de avisos de desalojo, e hicieron caso omiso a más de lo que estaban viendo. Porque ellos mismos le estaban diciendo al Urgarteco que no era necesario entrar a desalojar aquella plaza, que no pasaba nada. Pero el Urgarteco les insiste, insiste y obedecen ellos. Entonces, para mí, el Urgarteco es el principal culpable. Yo creo que si fuera un jurado popular, desde luego a nadie se le escaparía el Urgarteco. Y de momento lo han apartado, pero ya te digo que se ha presentado el recurso para que esta persona no pueda salir de rositas. Por lo tanto, Manu, eso quiere decir que, vamos, de hecho la jueza había comunicado también que, según vayan adelante las diligencias, podría haber más imputaciones. Sí, sí, sí. No sé si llegarán hasta donde vosotros creéis que es conveniente que lleguen, pero desde luego ha dicho que es posible que haya más imputaciones. De momento hay cuatro herchañas que están imputados. Josefina, me he quedado con algo que has dicho al principio. Y es que estáis olvidados. Sí, olvidados, porque ya son 19 meses de la muerte de Íñigo, del asesinato más bien, porque aquello fue un asesinato, entrar como entraron allí, a un callejón sin salida, que aquello es una ratonera y que había mucha gente. Porque, Claudio, eran muchos partidos ganados. Y yo recuerdo que la prensa, porque nosotros teníamos un bar en Pozas, que por cierto lo hemos tenido que dejar, la prensa... Perdóname, Josefina, ¿por qué lo habéis tenido que dejar? Pues porque no estamos en condiciones de llegar adelante el bar. No estamos, estamos. Yo, como he dicho antes, a nosotros nos han arrancado las entrañas con esto. Estamos muertos, estamos muertos. Y bueno, pues yo lo que te decía, aquí alentaron todos los medios para llenar Samamés y los aledaños, pues como era Pozas, Urquijo, Doctor Arelta... ¿Y qué pasó? Que luego querían, en cinco minutos, que la gente que había ido a Bilbao se fuera a sus casas. Sí, imposible. Y eso era imposible, se había ganado un partido, estaban celebrando un partido. Lo que no entiendo es cómo se prepararon tantas furgonetas. Eso estaba... Mira, Claudio, para mí era alevosía y predimitación. Porque no me digas tantos furgones como pudieron llegar a María de Idearo, porque les habían llamado que había una trifulca de dos personas que se estaban pegando. Es que no me entra, no me entra. Y entonces, pues somos olvidados porque en un momento llamaron, sí, Ares nos recibió y dijo que allí no había pasado nada. Pero estaban los amigos de Íñigo, muy amigos, que estaban allí y dijeron que allí no había pasado nada, ni que se les había echado botellazos, como dicen, y tal. Entonces, pues luego la nueva secretaria, la Beltrán de Heredia, pues ¿qué pasa con ella? La consejera. Que nos llamó también nada más llegar a... A la consejería. Pero ya... Esperando. Esperando estamos. Y son 19 meses. Manu, hay algo que he escuchado que has dicho hoy mismo, en referencia a tu hijo. Tú consideras que tu hijo ha sido una víctima. Sí. Y además creo que estás molesto en relación a unos actos de homenaje a unas víctimas. Sí, sí, sí. Porque, cuéntame, ¿qué te pasa? Bueno, yo estoy molesto de que como nos tienen olvidado, el año pasado estuvimos el día del homenaje a las víctimas, a todas las víctimas y tal, en Doña Casilda, y estuvimos ahí en el homenaje. Además, casual, pues nos enteramos y no sabíamos. Y entonces, al enterarnos que había ese acto, acudimos porque nos sentimos identificados, porque mi hijo ha sido, no ha muerto de un catarro, está claro. Y entonces, pues estuvimos allí y nos saludaron y tal, la gente que había ahí, pues Azcuna, Vortuzar, en fin, la gente que estábamos ahí, ¿no? Y yo pensaba que este año, pues que nos dirían, nos notificarían para ver si queríamos ir. Pues nada de nada, nosotros podíamos habernos enterado, pero nosotros también, como te ha dicho mi mujer, nosotros en la cabeza no tenemos bien. Estamos actualmente en tratamiento psicológico y psiquiátrico, o sea, entonces no nos enteramos de las fechas ni de nada que hay. Y por eso no fuimos tampoco, pero el detalle de ellos es que más bien... Manu, ¿me dices que no fuisteis invitados? No, no hemos sido, no, no. No, es que yo creo que, además, Claudio, somos personas para las administraciones no gratas, no agradables, no agradables porque como se han quedado con el, perdóname por la expresión, por el culo al aire, en este tema, pues porque no han sabido ayudarnos desde el principio, el principio que estuvimos cuatro días en el hospital tirados como perros, hay ningún teléfono para decir qué tal está el chico por parte de nadie. O sea, ¿crees, Manu, que resultáis incómodos? Sí, 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 sí. Manu y Josefina, me imagino que en la situación en la que estáis daréis una y mil vueltas a lo que ocurrió esa noche del 5 de abril, ¿verdad? Yo también quiero decir que... Quiero comentar lo que pasó cuando la regada de Rira, la senadora... Una senadora de Mayur. Una senadora que estaba allí y se estaba identificando y que le dieron un porra con la porra y le abrieron la cabeza. Entonces, ahí nos quiere decir que si eres quien eres algo, que gracias a que ella es quien es, ha podido identificarle, le ha podido imputar y le han quitado de sus funciones. Sí, a ese agente. Sí. Luego también, pues... ¿Qué quieres decir con eso, Josefina? ¿Que no ocurre esto con el caso de vuestro hijo? No, 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 no. No ha ocurrido. ¡Qué va! Nadie ha sido identificado, nadie quiere saber nada. De momento hay cuatro imputados. Nada, nada, nada. Hay cuatro imputados. Y yo, mira, cuando hablan del admitido... Sí, pero... Pero, perdona, Claudio, nadie está en cuatro imputados... Porque se ha rechazado al que te he dicho, al Ugarteco, al principal, y en los policías que se les hizo la investigación primera, que se les apartaron del trabajo que hacían habitualmente, pero no se les ha suspendido de trabajo. Les han pasado otros trabajos. Mejores. De burocracia, mejores, cobrando. Incluso al Aldecoa este, que está sonando por ahí, ha salido en el Periódico Mundo... Como posible jefe. ...le quieren posible ascenso. Sí, posible jefe de la chancha. Más insultos no nos pueden dar este gobierno. Y Varela... Si mal estuvo el saliente, el entrante no mejora. No mejora para nada. Manu y Josefina, ¿creéis que se va a llegar al final de este asunto? Pero, mejor dicho, a vosotros, yo sé que es irreparable, desde luego, que la justicia intentará buscar, aclarar qué es lo que ocurrió aquella noche en ese callejón de María Lida Tearo y encontrar responsabilidades. Reparar a unos padres la pérdida de esta manera de un hijo no se puede hacer. Imposible. ¿Qué es lo que esperáis vosotros de la justicia, Manu y Josefina? Esperamos que los que mataron a mi hijo sean condenados. Será una pequeña satisfacción y mi hijo descansará en paz desde el cielo. Verá que se ha hecho justicia, porque él era muy responsable, era una persona muy justa, no podía haber una injusticia. Entonces, yo no descansaré ni mi hijo hasta que esto no ocurra. Josefina. Pues sí, yo también digo lo mismo. Lo único, pues que aquí somos de primera y de segunda. Porque se habla de víctimas, de los familiares de las víctimas, pero hay familiares de víctimas que han podido identificar a sus asesinos, y esos asesinos están en la cárcel o están cumpliendo o han cumplido condena. Pero nosotros, Claudio, a nosotros nadie nos... Y eso que es una cosa clara, clara, clara. Que allí no fue ni una pedrada ni nada. Allí no hubo ningún archaina herido. No hubo nada. Aparte de mi hijo muerto, hubo muchísimos heridos. Josefina y Manu, yo veo a dos padres destrozados que esperan una respuesta por parte de la justicia. Yo os digo que, desde luego, y en ningún momento, por parte de este equipo habéis sido olvidados. Eso os lo quiero decir. Muchas gracias. De hecho, estamos en contacto y muy atentos a todo lo que ocurre.